el último dice, si el doble de un número se multiplica por ese mismo número disminuido en 5 unidades da 12, ¿qué número es? si el doble de un número se multiplica por ese mismo número disminuido en 5 unidades da 12, ¿qué número es? 2x por x, 2x cuadrado menos 2x por 5, 10x ¿vale? me queda una ecuación de segundo grado os enseño el truco de profesional el truco es que yo puedo dividir esto entre 2 y me queda me queda el número más pequeño hay que tener cuidado ¿vale? tomar y tomar me queda el número más pequeño ¿vale? me queda el número más pequeño Gracias.